Definitivamente los recursos tienen que provenir de las actividades que se hagan. No hay recursos etiquetados para el parque, pero creemos que no son necesarios. En la medida en que se perfeccione este instrumento, sobre todo la viabilidad jurídica, financiera y operativa, viene probablemente una resectorización para facilitar este tipo de actividades.